Muy buenas, mi nombre es Fabián Madrigal Ler, soy médico geriatra del hospital de geriatría y con una especialidad en nutrición clínica. Les voy a hablar sobre generalidades de la alimentación de los pacientes adultos mayores. Lo primero y lo más importante en este tema es que el adulto mayor no debe tener dietas restrictivas. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que si en algún momento durante su historial médico le dijeron, vean, usted no puede comer más cosas con grasa o lo dulce trata de eliminarlo, lo siguen al pie de la letra y dejan de comer una serie de nutrientes que son necesarios para el proceso de envejecimiento. Entonces, primero, no se deben hacer dietas restrictivas en el paciente adulto mayor. En relación a qué tipo de alimentación debe el paciente consumir, principalmente son los tres grupos de alimentos, carbohidratos, grasas y proteínas. Todos son importantes, pero es de vital importancia el aporte de proteínas en el paciente adulto mayor. ¿Y esto por qué? Porque conforme el organismo va envejeciendo, vamos perdiendo proteína, entonces vamos perdiendo masa muscular, que es la que nos ayuda a movilizarnos, a poder hacer nuestras tareas diarias y si vamos limitando la ingesta de proteínas, ese músculo pues va a perderse más rápidamente. ¿Cuáles proteínas? Bueno, principalmente las de origen animal, ¿verdad? Pollo, carne, pescado, huevos o derivados lácteos deben de estar presentes por lo menos en los tres tiempos de comida principales del adulto mayor. Es decir que el desayuno se incluye a la parte proteica, ya sea en forma de huevo, en forma de queso, al almuerzo también y en la cena también. Y en las meriendas pues lo que hace uno es introducir más que todo la parte harinosa o la parte de carbohidratos para que tengamos esos tiempos de comida suficientemente descubiertos. Una vez que nos aseguremos que las proteínas de la dieta sean adecuadas, no debemos dejar de lado la parte de la hidratación. El adulto mayor generalmente debe consumir aproximadamente un promedio de cinco vasos de líquido al día, ¿verdad? Entre fresco, té, café, etcétera. A no ser que haya alguna contraindicación si padece de algún problema renal o algún problema cardíaco. Pero acordémonos que conforme nos vamos envejeciendo la percepción de la sed es menor. Entonces muchos adultos mayores no refieren ese deseo de estarse hidratando, pero es nuestro consejo que siempre se le den esos tiempos de alimentación y esos tiempos de hidratación para así evitar problemas como la deshidratación, problemas que vienen a ser secundarios a que no se da este adecuado abordaje. Muchas gracias.